Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respetar Aunque ya me has echado Que el amor todo Aunque ya has muerto Todas mis ilusiones Están muy chance Mentirinos ¡Suscríbete y compongá! ¡Sí! 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 No quiero un playa, cober una nota, pasarme la rabia Un bebecito que quiera batalla La reina habla y no se extraña No se bebe, no se fuma, no se bebe No se fuma, no se doy No se fuma, no se fuma, no se fuma, no se fuma No se fuma, no se fuma, no se fuma, no se fuma ¡Ajá, les aplaudimos muy bien!